Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Comenzamos el video gente con noticias de Falcao, desde hace varias semanas seguimos la noticia de su posible fichaje a millonarios, donde muchos fanáticos lo veían imposible, sin embargo ambas partes llegaron a un acuerdo total, así fue presentado el jugador en redes sociales. Gustavo Serpa comentó lo siguiente sobre uno de los fichajes más esperados en el fútbol colombiano, todo empezó cuando él manifestó que quería terminar su carrera en millonarios, eso lo captamos todos los hinchas y llevamos muchos años soñando con eso. Es un referente para los colombianos, no solo por sus triunfos, Falcao fue catalogado el mejor goleador del mundo. Los colombianos tenemos un cariño especial con Falcao, por su condición de ser humano, por la forma caballerosa, lo que significa como persona y ser humano. Los colombianos tenemos devoción por Falcao, Radamel viene a competir, nuestro objetivo es ser campeones, cuando va a competir es un miembro más del equipo, si está en condiciones jugará, va a ser uno más de la plantilla, el mismo lo dijo y quiere ser campeón, vamos a pelear el título y vamos con todo. El tegre por su parte compartió en sus redes sociales el siguiente mensaje, todo el mundo sabe que millonarios es el equipo de mi corazón y de mi niñez. Hoy mi apuesta es por el fútbol colombiano, por mis raíces y por mi patria. Le quiero agradecer a cada uno de los colombianos que han gritado un gol mío, que se han emocionado con mis triunfos y que se han entristecido con mis derrotas. Quiero hacerlo personalmente visitando estadios y compartiendo juntos sobre una cancha de fútbol, esa cancha que nos ha unido y nos unirá por siempre. Hoy la proeza es una realidad, gracias millonarios por hacerlo posible. Luego de conocer la noticia surgieron muchas dudas sobre su fichaje, primero que todo la seguridad. Según la prensa local, la familia de Falcao no vivirá en Colombia, seguirá en Estados Unidos como lo viene haciendo, pero constantemente viajarán al país para acompañar al tigre. Falcao por su parte tendrá un esquema de seguridad privada bastante alta, para garantizar su tranquilidad. El contrato inicialmente va hasta diciembre de 2024, solo seis meses por temas de impuestos. Si continúa, tendrá que pagar una millonaria cifra en concepto de impuestos, pero esto solo puede pasar si millonarios clasifica a Libertadores. Cabe recordar que cada año la Conmebol aumenta los montos en los premios de dicha competición. Si millonarios clasifica, tiene el dinero disponible para renovar su contrato. De resto, es muy poco probable que Falcao continúe seis meses más. Por otra parte, tenemos el tema del dinero. ¿Cuánto ganará el jugador? Como era de esperarse la cifra exacta, solo la conocen los implicados en el negocio. Por varios temas no se conocerá el valor, pero la prensa tiene varias fuentes cercanas a los implicados, y pudieron conocer que su salario rondaría los 500 millones mensuales, pero además ganaría cierto porcentaje de los abonos, camisetas y todo el marketing relacionado con su marca personal. Hablando de otros temas, ayer comenzó la Copa América. Después de una larga espera, comenzó uno de los torneos más antiguos del mundo. Argentina recibía a Canadá, donde claramente el albiceleste era la favorita. Sin embargo, en el primer tiempo, los canadienses le hicieron un partido muy igualado. Ya en la segunda parte, Argentina tuvo más oportunidades. Gracias a Julián Álvarez y Lautaro Martínez, consiguen sus primeros tres puntos. Como dato curioso, Messi se convierte en el jugador, con más partidos disputados en toda la historia de la Copa América. 35 en total. El próximo partido será entre Perú y Chile. El clásico del Pacífico.